La noche de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Marina, lograron la detención de Sandra N., alias La Tía, presunta operadora del cártel Jalisco Nueva Generación, junto con un masculino, conocido como El Capi, quien aparentemente es un contacto de la organización criminal, con autoridades federales. La detención de estas dos personas, ocurrió en un operativo desplegado en la calle Morelos, entre 5 de febrero e Ignacio Zaragoza, en la colonia San Mateo Jalpa, en la alcaldía Xochimilco. De acuerdo con medios locales, al momento de su arresto, el hombre y la mujer, intentaban enviar un cargamento de droga, al estado de Jalisco, donde opera este grupo delictivo. Trascendió que para evitar su detención, estas dos personas, intentaron sobornar a los uniformados, a quienes les ofrecieron un millón de pesos, para que los dejaran escapar. Cabe destacar que en el operativo, los agentes también confiscaron 50 kilos de cocaína. Durante la captura, Sandra N., también conocida como la Chiapaneca, debido a que es originaria de Chiapas, argumentó que era protegida por autoridades federales, y alegó que trabajaba con El Capi, presunto elemento de la Guardia Nacional. Finalmente, los dos implicados, fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.